Un saludo muy cordial hacia ustedes, señores egresados de la Maestría de Gerencia en Salud. El propósito de la presente conferencia virtual es socializar con ustedes ciertos aspectos a considerar para el examen complexivo de esa maestría. Como es de su conocimiento, el Estado ecuatoriano ha normado un examen complexivo para la obtención del título de los egresados de nuestra maestría y de las maestrías y de la formación superior a nivel del país lo anterior a noviembre del 2008. El examen complexivo en nuestra universidad estaba considerado para el mes de marzo. Sin embargo, por existir muchas solicitudes de estudiantes inscritos, esto se ha postergado las fechas. El examen complexivo escrito se va a llevar a cabo el 18 y el 19 de abril del 2015. Recalco una vez más, esto es debido a los múltiples pedidos de los estudiantes inscritos en este programa. Bien, vamos a repasar un poco las funciones del docente y de la evaluación de los aprendizajes como para que ustedes tengan una perspectiva de lo que es el examen complexivo. Una reflexión. El papel del docente en la formación integral de personas en cada campo profesional, esto es muy valioso. Nosotros ahora como Universidad Técnica Particular de Loja, responsables de su formación académica, tenemos un papel preponderante en la formación integral de personas en cada campo profesional. De allí que la calidad de la educación es un camino, no es un destino. Entonces nosotros, a través de estos aspectos, estamos velando siempre por la calidad de profesionales que estamos brindando hacia la población ecuatoriana. Calidad es libertad y responsabilidad. No es control y regulación. Esto siempre lo mantenemos con el propósito de mencionar que el estudiante, cada uno de ellos, tienen la libertad y la responsabilidad en la adquisición de sus conocimientos, de sus destrezas. La universidad no está para establecer un control y una regulación de quienes asisten a las capacitaciones del examen complexivo o de quienes no asisten. Esto es una responsabilidad y una libertad de cada uno de ustedes. La calidad en educación es hacer las cosas bien desde el primer momento. Aquí la universidad técnica siempre desde el primer momento en que ustedes han cursado su formación académica, sea desde las diversas promociones de esta maestría, siempre ha estado atento en brindar tutores en cada uno de los centros asociados, brindar las guías correspondientes y los textos guía también. Lleva implícito un proceso de planificación y de mejora continua. Este proceso del examen complexivo también ha llevado a este proceso de planificación y de mejora continua. En primer lugar, hemos recibido la capacitación de cómo elaborar este cuestionario, así como también hemos planificado paso a paso para llevar a efecto este examen y también todas las preguntas han sido validadas. Esto escúchese bien porque muchas de las veces vamos a dar un examen y decimos, ay no, las preguntas están mal planteadas. Entonces, esta socialización va dirigida hacia que ustedes comprendan el accionar nuevo de la universidad para poder evaluar a ustedes para poder otorgar el título. La preocupación constante por ser más y mejores, el eje central siempre será la persona. Entonces, bien, en este examen complexivo estamos dirigidos hacia cada uno de ustedes. Reitero nuevamente, esto está dirigido hacia, viendo siempre los parámetros de calidad y el profesor como responsable en la formación de los profesionales. Es decir, nosotros hemos consolidado todos los aprendizajes que han realizado durante dos años que ustedes los tienen ya aprobados y hemos visto cuál va a ser lo principal. Por lo tanto, en esta conferencia no es tanto enseñar, sino ayudar a ustedes a que puedan realizar sus aprendizajes de manera autónoma. Entonces, recalcando una vez más que es responsabilidad de cada uno de ustedes. Bien, la taxonomía de Bloom es aquella que nosotros vamos a utilizar y hemos utilizado en la elaboración de las preguntas, del cuestionario, del examen complexivo. Entonces, aquí tenemos seis categorías del desarrollo, del aprendizaje. En primer lugar, son las evaluaciones de conocimiento, luego la comprensión, luego la aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, son seis niveles. Nosotros comenzamos conociendo algo, luego vamos al siguiente paso que es comprender ese algo, luego podemos aplicarlo, luego de aplicarlo nosotros ya podemos analizarlo, luego de analizarlo ya podemos nosotros establecer una síntesis y finalmente una evaluación. Entonces, bien, vamos nosotros a ver seguidamente por qué evaluar. Ustedes se han de preguntar por qué no se evalúan si ya nosotros tenemos aprobada nuestra carrera. Nosotros tenemos calificaciones de cada uno de los módulos en cada uno de los ciclos. La evaluación es una función reguladora del aprendizaje, por lo tanto, no podemos dejarla de lado. Y el Estado ecuatoriano también ha normado esto. Es un proceso de comunicación guiada, integrada en la instrucción y orientada al logro de los resultados del aprendizaje. Es un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizajes. Entonces, también aquí debo de informar, el 18 y el 19 van a ser las evaluaciones escritas en un primer momento. Van a tener también un examen de gracia, dependiendo de la calificación que obtengan en la primera evaluación. Los que no logren aprobar este examen complexivo tendrán una nueva oportunidad. Por lo tanto, les solicito atención a los modelos de las preguntas, porque si bien es cierto, uno así ha tenido modelos tradicionales de aprender y también de ser evaluados. Anteriormente nos decían, por ejemplo, hable sobre el diagnóstico situacional en salud. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, podríamos mencionar muchas cosas. Entonces, en la evaluación, aquí en el examen complexivo, el profesor se evalúa también, mediante el cual reúne evidencias, realiza inferencias y llega a conclusiones y actúa. El estudiante tiene aquí la oportunidad para mostrar su conocimiento y sus habilidades. La buena estrategia de evaluación es que siempre sea una buena estrategia de enseñanza-aprendizaje. La evaluación debe ser también un momento de aprendizaje, no solo de demostrar los conocimientos. Entonces, como ustedes son ingresados desde el 2002, 2003 hasta el 2008, tenemos de todas estas promociones. Entonces, si ustedes están haciendo evaluados en el complexivo, que también sea un momento de aprendizaje, ¿sí? Porque a algunos les ha de tocar de dar el examen de gracia. Entonces, tienen que estar viendo cómo están elaboradas las preguntas. Aquí, en esta evaluación, vemos la relevancia y la representatividad. La relevancia de los contenidos, ¿sí? Y también hemos visto que sean representativos de la carrera. Debe considerarse un número adecuado y diferente de ítems. En este examen complexivo, hemos considerado 90 ítems, 15 de los cuales son de tipo de ensayo. Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en el examen complexivo cumplen el rigor, la confiabilidad, la exigencia y la eficiencia. Es decir, estos han sido elaborados por un equipo de docentes y han sufrido toda esa evaluación y han cursado con un visto bueno. Entonces, no hay cómo decir, las preguntas han sido ambiguas, no las hemos podido responder. ¿Por qué? Porque esto ya está cruzado un tiempo de validación. Entonces, si los 15 ítems son de ensayo, el resto son de ítems de opción múltiple. La opción múltiple hemos visto y el CNSID nos ha indicado que estos son los ítems más adecuados como para evaluar todas estas categorías de la taxonomía de Bloom pulmina de señalar. Entonces, las preguntas de opción múltiple tienen una base. Es decir, es el enunciado que representa la situación o problema planteado explícita o implícitamente en una pregunta. Y también tiene las opciones. En cuanto a las opciones, eso tenemos que una opción debe de ser señalada como verdadera. Las otras dos opciones son simplemente distractoras. Aquí, nosotros no hemos puesto ya enunciados como por ejemplo que dice ninguno de los anteriores o todos los anteriores o en los enunciados repetir algún término que pueda servir como de un sesgo para el estudiante. Cada ítem tiene su característica propia y su correspondencia propia hacia la pregunta. Las ventajas de estos ítems de opción múltiple es que pueden adaptarse fácilmente a los resultados de aprendizaje. Es decir, nosotros a través de ellos podemos evaluar conocimientos, evaluar comprensión, evaluar aplicación, síntesis, evaluación. Permite un muestreo más adecuado del dominio a evaluar. Y se puede calificar más rápido y objetivamente. Son muy sencillas de aplicar y poseen una sola respuesta correcta. Nuevamente insisto, los ítems y las preguntas y opción múltiple van a tener solamente una respuesta correcta. Este ejemplo lo he traído a esta conferencia como para que ustedes puedan ver y les invito a ustedes que lean la base de esta pregunta. Dice, imaginémonos que un docente de segundo curso de educación primaria quiere evaluar si sus alumnos que están aprendiendo las operaciones aritméticas básicas saben multiplicar pequeñas cantidades. Entonces, con este objetivo diseña dos ítems que se presentan a continuación. ¿Cuál de ellos tiene mejor distractores? Entonces, bien, vamos a hacer aquí el ejercicio. Tenemos que leer muy bien la base de la pregunta. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nos está evaluando la operación aritmética de multiplicar. Y nos está preguntando cuáles son los mejores distractores. Entonces, el ítem A tiene, la pregunta es 15 por 5. Tenemos el ítem A y el ítem B. El ítem A tiene 3, 20, 55 y 75. Y el ítem B tiene 73, 74, 75 y 76. El que mejor distractores nos presenta es el ítem A. Aquí hay que socializar también con ustedes que siempre nosotros hemos venido cursando, tomando como distractores el ítem B. ¿Por qué? Porque decíamos que aquí está la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí la respuesta correcta es 75. Y le poníamos unos aproximados. Pero, bien, estamos nosotros también aprendiendo que como estamos evaluando la multiplicación, nosotros tenemos que ubicar distractores que nos obliguen a ver que si el alumno está multiplicando o sumando o qué es lo que está realizando. Por ejemplo, en el ítem A, el 3, ¿qué significa? Existen tres números. El ítem B, aquí, ¿qué es lo que significa? Que el niño o que el alumno está sumando, no está multiplicando. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí también el 55 y que se ha olvidado aquí el de llevar, ¿no es cierto? No ha sumado el 2. Entonces, nosotros allí tenemos mejores distractores y evaluamos mejor al alumno. Esta pregunta nos sirve como para base para que ustedes vean cómo están construidas las preguntas. A continuación, nosotros vamos a dar ejemplos de preguntas. Por ejemplo, las preguntas para evaluar conocimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un terapeuta decirte que para manejar la ansiedad de un paciente debe aplicar la técnica de desensibilización sistemática. ¿Cuál es la secuencia correcta de pasos a seguir para aplicar la técnica seleccionada? Aquí nos hay en cuatro ítems toda la secuencia. Y el alumno, de acuerdo a su conocimiento, debe de ordenar. Y aquí la respuesta es B. Es decir, ese entrenamiento para relajar al paciente es la primera. Luego establecer una jerarquía de situaciones ansiógenas. Luego realizar la relajación. Y por último, emparejar elementos de la jerarquía de situaciones ansiógenas. Entonces, nosotros estos modelos de preguntas tenemos en el examen complexivo. Nuevamente, otra pregunta para evaluar conocimientos. Para evaluar la comprensión. Entonces, ¿qué es lo que se señala? En primer lugar, la recomendación básica es que ustedes lean muy bien la base de la pregunta. Luego de allí, ya cuando tengan detectado qué es lo que está buscando la pregunta, vayan hacia los ítems. Entonces, realicemos el siguiente ejercicio. Se llevó a cabo, dice, realice una lectura comprensiva del siguiente caso y luego responda a la pregunta que se plantea. Se llevó a cabo un estudio para identificar si es posible modificar la percepción de satisfacción laboral. En empleados de empresas privadas, con más de dos años de contrato, se seleccionaron dos grupos de manera accidental y se les aplicó un cuestionario que permitió medir el nivel de satisfacción laboral en sus puestos de trabajo. De una manera objetiva, después de ello, al primer grupo se le proporcionó una charla informativa sobre los aspectos significativos que involucran el concepto de satisfacción laboral y al segundo grupo no se le informó sobre este tema. Ambos fueron evaluados nuevamente seis meses después. ¿Cuál sería la hipótesis planteada en este estudio de acuerdo a los datos presentados? Entonces, aquí hacemos rememoranza de nuestros aprendizajes de investigación en salud y vemos cómo plantear una hipótesis y que tenemos que nosotros tener dos variables, una variable dependiente y una independiente. Entonces, nosotros tenemos que ver que la variable dependiente es la satisfacción laboral, ¿sí? Y la independiente es la información. Entonces, nosotros buscamos esos dos tipos de variables en nuestra base de la pregunta. Y luego sí vamos a escoger dónde están las dos para ver cuál es el ítem correcto. Ejemplo, en el C existen las dos partes que les digo. Existe diferencia significativa en la percepción de la satisfacción laboral entre empleados que reciben información sobre la temática en comparación con quienes no la reciben. Esa es la respuesta correcta. Ustedes, en sus domicilios, nuevamente lean la base de la pregunta y asimismo busquen las variables, ¿sí? Y cuestionense, porque solamente así ustedes podrán tener la percepción de cómo están construidas sus preguntas. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe lo que ha de hacerse en el estado de preparación de un proceso creativo que debe aplicarse a la solución de un problema en particular? Entonces, así también. Eso es de comprensión. Usted debe de comprender muy bien la base de la pregunta para luego pasar a los ítems a buscar el ítem adecuado. Ustedes ven en estos ítems ninguna palabra de ningún ítem que está repetida, ¿sí? Entonces, asimismo van a ir los ítems en su examen complexivo. Luego de la comprensión, pasamos a la aplicación. Al tener las siguientes marcas de clases, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, el tamaño o anchura de los intervalos de clase es, Entonces, aquí nos está obligando a que nosotros apliquemos el conocimiento de cómo se calcula un intervalo de clase. Del 16 al 22, ¿cuánto hay? Hay 6. Entonces, nosotros respondemos aquí como aplicación del conocimiento el ítem B, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de pregunta de aplicación. Bien. Vamos a otro ejemplo. Dice usted, es el único dueño y dirigente de una pequeña empresa que emplea a 15 trabajadores. Uno de ellos, Alfredo, quien ha trabajado para usted desde el año pasado y posee algunos antecedentes de ausentismo. Llega tarde al trabajo, un miércoles por la mañana, notoriamente bajo los efectos del alcohol. Esa pregunta es muy aplicable a nuestra maestría de gerencia en salud. Y nos hace la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es la más apropiada en estas circunstancias? A nosotros no nos dice que aquí debamos aplicar los conocimientos de negociación o de mediación, ¿cierto? No nos dice absolutamente nada de resolución de conflictos. Este es un conflicto, pero nos pregunta cuál de las siguientes acciones es la más apropiada en estas circunstancias. Entonces, vamos viendo, decide expulsar inmediatamente del trabajo a Alfredo abonándolo lo que aún le debe de su sueldo. Esto puede estar en contra de la ley, tiene sus derechos, sus deberes cada uno de los empleados y también estamos en contra del humanismo. Espera a que Alfredo esté sobrio, dispute con él el problema y le da un aviso final por escrito ante futuras repeticiones y nosotros hacemos rememoranza. En la solución de conflictos, esta es la respuesta más adecuada. ¿Por qué? Porque debemos de esperar a que el empleado esté en verdad sobrio, debemos de hacer con él la exposición del problema y exponerle a los riesgos que se encuentra sujeto. Además, en el tercer ítem dice llamar a la mujer de Alfredo para que lo traslade a su casa y le previene a ella que esto no debe suceder nuevamente. Ella es una tercera persona. Generalmente, cuando un empleado tiene estas crisis, no se saben mismo las causas y pueden ser de índole familiar y no sería lo más adecuado porque esa tercera persona capaz que no le comenta a la persona involucrada. Entonces, así es como se aplica, ¿no es cierto? Esa es una pregunta de opción múltiple que nos lleva a nosotros a un ejercicio de aplicación de nuestros conocimientos. Bien, de análisis. Aquí es un poco de la redacción, de análisis. El ejemplo que contiene a posición explicativa es Galdós, novelista, insignia, nación España. Verán que aquí dice de Galdós que es la respuesta correcta y ya nos dice que es un novelista, insignia y que de dónde es. En cambio, el literal B dice, Pedro José, el tenista triunfó en Uruguay. El tenista, pero ¿de dónde? ¿No es cierto? ¿De dónde? Marcia, la amiga de mi madre, estudia francés. Entonces, también no tiene esa posición explicativa. Sí, y aquí la respuesta es A, porque debe de ir el alumno analizando cada uno de los ítems. Como nosotros todavía pertenecemos al ámbito biológico, porque nosotros somos gerencia en salud. Este es uno de los ejemplos para análisis. En las cobayas el pelaje negro es dominante y el blanco es recesivo. Si se cruzan individuos heterocigóticos, los resultados indicarán lo siguiente. En primer lugar, debemos de acordarnos qué es dominante, qué es recesivo y qué son heterocigóticos. Para poder contestar, ¿sí? No podemos ir a sortear las preguntas. Esto nos lleva a un análisis de probabilidades que se lo estudia en herencia y en biología, ¿no es cierto? Y aquí la respuesta correcta es C. El 75% de la cámara será negro y el 25% blanco. Entonces, hemos visto preguntas de análisis que nos llevan, en verdad, a que nosotros, en cada ítem, analicemos la circunstancia. De síntesis, dice, verá. Aquí también nosotros tenemos una pregunta muy aplicable a la formación de gerencia de salud. Dice, el gerente financiero de una empresa desea que determina la mejor alternativa para mejorar su situación financiera. En los últimos tres años, la empresa ha experimentado una disminución de sus ventas debido a lo cual ha pensado aplicar una nueva estrategia a fin de obtener una mejor posición en el mercado y alcanzar una mayor rentabilidad. Esta sería, mirarán que dice, leer muy bien la base, una mejor situación financiera, es decir, mayor entrada de dinero a la empresa. Capacitar al recurso humano será correcta. Puede que sea un egreso. Realizar un estudio de mercado también lo debe de pagar. Puede que sea un egreso. No dice absolutamente nada de mejoramiento de la calidad. Entonces, en síntesis, querría decir que tiene que disminuir los costos como para que esa situación financiera mejore. Ustedes están viendo cómo hacemos el ejercicio para ir aplicando, para ir analizando e ir respondiendo a cada una de las preguntas de acuerdo a los seis elementos de la taxonomía de Bloom. De evaluación, que es el último parámetro. Entonces, aquí tenemos, mirarán, de evaluación. Nosotros tenemos que evaluar cada uno de los ítems. Por lo tanto, debemos de leer muy bien la base. Leamos, por favor. Ustedes en sus domicilios y yo desde aquí para poder nosotros ir comprendiendo. Voy a tratar de realizar una lectura comprensiva. En el concurso de creación juvenil, los jueces eligieron que entre varias innovaciones, innovaciones habrá, de productos de uso cotidiano, aquellas que consideran las más creativas de acuerdo a los siguientes criterios. Originalidad. Que sea práctico también nos piden. Y que sea un costo accesible. ¿Cuáles seleccionaron como ganadora del concurso? El primer ítem dice una silla de madera de cedro para personas enfermas que no pueden caminar o para ancianos. Allí no existe originalidad, ¿no es cierto? Allí también no es muy práctica. Y el costo por ser de cedro puede ser muy elevado. Dice una bolsa de red para jabones atada a una cuerda elástica con una pulsera en el extremo opuesto para colocarse en la muñeca de la mano. Y así si se cae el jabón, no corre el riesgo de resalarse con él. En este ítem nosotros podríamos juzgar que a pesar de ser, tener una originalidad, no es muy práctico. Y tampoco sería que cada quien lo compre, ¿no es cierto? Porque capaz que algunas personas dicen yo no voy a pisar sobre el jabón, no me voy a caer y no lo van a adquirir. Cigarrillos cuyo contenido son hierbas de olor agradable como eucalipto, hierbabuena, manzanilla para que las personas que están intentando dejar de fumar para pacientes con asma o cualquier persona. Entonces aquí evaluamos los tres parámetros. Es original, ¿no es cierto? Es muy práctico y es un costo accesible. Lo puede comprar todas las personas, ¿no es cierto? Entonces evaluamos que el literal C es el correcto. Bien, hemos socializado nosotros todas las modalidades de preguntas y opción múltiple. Estos son ejemplos de cómo van a ser las preguntas del examen complejito de esa maestría. Entonces repito, son preguntas de opción múltiple que están evaluando conocimientos, comprensión, síntesis, aplicación, análisis y evaluación. Además tenemos las preguntas de ensayo, que son 15 preguntas. Cada pregunta de ensayo es de 10 puntos. Por favor, tener cautela en responder. Las pruebas de ensayo evalúan procesos cognitivos de nivel superior. No se sugiere para evaluar información o comprensión que puede evaluarse con ítems objetivos. Permiten que el estudiante demuestre su capacidad de organización, análisis, síntesis, evaluación, solución de problemas, análisis de casos. Y entonces nosotros, como Universidad Técnica Particular de Loja, considerando que ustedes son ingresados de un modelo educativo que todavía no consideraba esto y que ustedes están acostumbrados a responder de acuerdo a los textos básicos y las guías didácticas, anteriormente nosotros no manejábamos rúbricas para la evaluación de las pruebas de ensayo, pero actualmente lo estamos realizando. Entonces, esta es la rúbrica. Ocho puntos tienen la pertinencia de la respuesta con los contenidos teóricos y técnicos de guías y textos básicos. Todavía ustedes ven que se va a evaluar conocimientos, ¿sí? Y dos puntos es la evaluación de ustedes que realizan ese análisis con enfoque gerencial. Entonces, ¿por qué no ponemos todavía todos los elementos de la taxonomía de Bloom en las evaluaciones de ensayo? Porque para poder disminuir la complejidad de la evaluación. Entonces, bien, una vez que nosotros hemos socializado el modelo del examen complexivo, vamos a ver cómo nosotros hemos seleccionado los contenidos para el examen complexivo. Se los ha seleccionado de acuerdo a su representatividad en la formación académica. En el primer ciclo hemos considerado el módulo de desarrollo local y salud, investigación en salud, sin dejar aparte el diagnóstico situacional en salud que lo tienen en situación de salud y sus tendencias. Entonces, bien, nosotros, esos conocimientos deben de ser revisados. En el segundo ciclo hemos considerado el módulo de planificación estratégica y de gerencia de recursos. En el tercer ciclo, dirección y liderazgo en salud y algo del marco lógico. Y en el cuarto ciclo se ha seleccionado economía y salud, supervivencia, rentabilidad y crecimiento. Pues bien, ya mencionando cuáles son los módulos seleccionados y que ustedes también ya los tienen en el CD que se ha hecho entrega a cada uno de ustedes, bien, vamos a hacer un repaso breve como para que oriente hacia qué es lo que deben de ustedes de realizar mayor énfasis en su aprendizaje. Considerando que son promociones de diversos años, hemos tratado de unificar. Algunos estudiantes dicen, me ha llegado dos guías didácticas de diferentes autores, por ejemplo, de desarrollo local y salud. ¿Cuál estudio? La respuesta es que deben de revisar las dos guías. Entonces, deben de revisar, deben de leerlas de una forma comprensiva con todos estos elementos de la taxonomía de Bloom y figurarse cómo realizar preguntas para ello. Entonces, vamos a iniciar con un repaso breve del módulo de desarrollo local y salud. Ustedes podrán comprender que estos son contenidos muy amplios. No se trata de hacer una repetición de todo, sino que ir viendo lo más relevante. Esta presentación la he cogido de las presentaciones que ustedes las manejaban en aulas virtuales. Entonces, bien, tenemos que tener muy claro el concepto de desarrollo, especialmente de desarrollo humano. Entonces, aquí hemos traído que desarrollo es la acción o efecto desarrollar, es una evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Significa progresar, crecer, económica, social, cultural y políticamente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ir. El concepto de desarrollo. También tenemos aquí el término de sustentable. El concepto variable en el tiempo de acuerdo con el reto planteado por la economía, procesos sociales y procesos políticos. Pues bien, voy a pasar esas láminas porque posiblemente ustedes también ya las hayan repasado. Este modelo de satisfacción de necesidades básicas, si lo leen, únicamente sería uno de los elementos como para poder descartar o aceptar otros elementos. El modelo neoliberal, este debe de estar muy bien fundamentado en su conocimiento, es aquel modelo económico que se aplicó en los países de América Latina y del Caribe en la década de los 80. Es una política impulsada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Los elementos del desarrollo aquí no están estrechamente vinculados, son independientes entre sí. Y aquí el capitalismo es el motor para el crecimiento económico. El Estado y el mercado son complementarios. Entonces, nosotros vamos a ver en qué se fundamenta el modelo neoliberal. Las leyes laborales orientadas al mercado libre, una macroeconomía estable, el fomento del ahorro y la inversión, habilidades y voluntad de la industria doméstica para enfrentar la competencia extranjera y la privatización. Si nosotros literalmente leemos estos principios, estas medidas claves de este modelo de desarrollo, podríamos decir que en verdad es una excelencia de modelo. Pero sin embargo, si nosotros consideramos que es un país en vías de desarrollo, que se ha impuesto un modelo de desarrollo de organismos extranjeros sin considerar nuestras realidades, nuestras particularidades, aquí tenemos que realizar un análisis de cómo ha sido el impacto de este modelo neoliberal en el campo de la salud. Si tuvo o no tuvo un despegue, qué ocasionó este modelo neoliberal, cómo fueron planteándose las nuevas reformas del sector salud y por qué se plantearon, qué sucedió con los diversos paradigmas en la comprensión del proceso de salud-enfermedad. Entonces, luego de este modelo neoliberal, también tenemos el enfoque de expansión de capacidades en Amartya Sen. Y más que todo, lo que nos interesa como maestría de gerencia en salud es que manejen muy bien el concepto de desarrollo a escala humana. El concepto de desarrollo a escala humana surge en la década de los 90. Sí, busca compatibilizar el crecimiento económico con la democracia social, el desarrollo humano y protección del planeta. Se pretende medir la calidad de vida de las personas y evitar confundir el desarrollo con crecimiento económico. ¿Qué significa calidad de vida? Calidad de vida es que a la persona no se la considera objeto, sino sujeto. Y que pretende satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos. Necesidades de vivienda, necesidades de educación, de salud, de trabajo y todo lo, en toda su integralidad de la persona. Entonces, este es el concepto que nosotros manejamos para gerencia en salud. Por favor, el crecimiento económico nosotros siempre debemos de considerar que no es más que un medio, no es el bien. Por eso nosotros más tarde hemos de ver la importancia del manejo de la escala de más bien. El verdadero objetivo del desarrollo es el bienestar de las personas. Entonces, no olvidar que en cuanto al concepto mismo de desarrollo, aquí están fijadas muy bien las personas. Entonces, nosotros podríamos decir que desarrollo humano es disfrutar de una vida prolongada y saludable. Es adquirir conocimientos, es tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, ¿no es cierto? Entonces, aquí también se amplían las oportunidades de cada una de las personas. Los principios del desarrollo humano son la libertad política, la libertad económica, la libertad social, la posibilidad de ser creativo y productivo, respeto a sí mismo y la garantía de los derechos humanos. Cada uno de estos parámetros ha sido muy discutido en los últimos años en nuestro país. Recuerden todos los contenidos de nuestros noticieros y ustedes podrán ver replejado en cada uno de ellos algunos de los elementos de estos parámetros de desarrollo humano. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este desarrollo humano? Es la equidad, es decir, que haya igualdad. Es la sustentabilidad, es decir, que permanezca. La productividad, generar, es decir, bienes o servicios y el empoderamiento. Que cada uno de nosotros seamos responsables, ¿no es cierto?, del cuidado de nuestro bienestar. No esperemos ese paternalismo que nos dé siempre el Estado. Entonces, aquí nos lleva a que nosotros veamos en cada una de las personas entes capaces de desarrollarse, tanto individual como colectivamente. Tenemos indicadores, y estos son los famosos indicadores de desarrollo que siempre nos están socializando en nuestros noticieros, tanto escritos como hablados. En primer lugar, tenemos el principal indicador, que es el índice de desarrollo humano, que considera a la esperanza de vida al nacer. Al nivel de educación, considerado como la combinación de la alfabetización de alumnos y la tasa de matriculación en educación primaria, secundaria y superior. Y el nivel de vida, es decir, el producto interno bruto, per cápita real ajustado en dólares. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos el índice de desarrollo humano, que es uno de los principales indicadores. Y hagamos un repaso de la valoración. Ojo, tengan pendiente. No estamos realizando las fórmulas que están en la guía didáctica. Únicamente lo que queremos es que ustedes recuerden cómo se lee una tabla de calificación de desarrollo. El índice de desarrollo humano alto superior a 0.8 se considera que el desarrollo humano es alto. Cuando está entre 0.5 o 0.79 decimos que el desarrollo humano es medio. Y cuando está menos de 0.5 decimos que el desarrollo humano es bajo. De acuerdo a esto decimos, por ejemplo, que el Ecuador ha incrementado tantos puntos de crecimiento en desarrollo humano. También vamos a ver otro de los indicadores de desarrollo humano, que es el índice de pobreza humana. Aquí también tenemos que ver con la longevidad, con los conocimientos, es decir, cuántos analfabetos hay o cuántos niños en edad escolar existen, pero que no están asistiendo a un establecimiento de educación. También el nivel decente de vida, es decir, la vivienda. Es uno de los parámetros, yo sé decir, qué importa si el dueño de casa está muy bien presentado, pero su vivienda está construida, por ejemplo, con restos de materiales de zinc, de cartón, o se ve que existe un remiendo en toda la construcción, ¿no es cierto?, o que no tienen acceso a agua potable o alcantarillado. Por muy bien que esté presentada esa persona que está dando información hacia los censos, estamos nutriendo por nuestra forma de vivir a los índices de pobreza del país. También tenemos en el índice de pobreza humana, tenemos otros parámetros, por ejemplo, que si la madre en el último parto ha acudido o no a un centro de salud, ha dado el parto atendido por personal de salud o no. Ustedes podrán ver que son parámetros dignos de considerar en nuestra formación de gerencia en salud. También tenemos otros indicadores, entonces, bien, repasando, el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza humana, son los indicadores de desarrollo humano, y tenemos otros dos. El índice de desarrollo relativo a género, que también tiene que ver, es la comparación entre hombres y mujeres en la esperanza de vida, en la educación, en la alfabetización y en los ingresos percibidos. Además, tenemos el índice de potenciación de género. Esto sí lo ponemos en ejercicio diariamente. La participación en política. Ustedes han de escuchar que debe de ser las listas de los candidatos, 50% de mujeres, 50% de varones. Esto es para cumplir con este indicador de desarrollo humano. El poder de decisión, la participación económica y la participación porcentual en el poder, tanto local como nacional. Entonces, estos cuatro indicadores de desarrollo humano en ustedes deben de estar muy bien comprendidos. Les invito a ustedes a leer los textos básicos, a leer las guías didácticas y a desarrollarlos. También esto es uno de los parámetros a considerar y que nosotros debemos de ser muy conscientes, que son los objetivos y metas de declaración del milenio. Estos se fueron declarados en la cumbre del milenio en septiembre del 2000. Ustedes ven, ya estamos llegando nosotros al 2015. Estos tienen duración hasta este año. Y son objetivos tendientes a la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente, discriminación contra la mujer, derechos humanos, gobiernos responsables y democráticos. Entonces, en esos indicadores también tenemos metas. Y también tenemos, los objetivos tienen metas y tienen indicadores. Entonces, pero siempre en ellos, la salud es el punto de partida. Vamos a repasarlos. Entonces, ¿cuáles eran estos indicadores? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Es decir, reducir la mortalidad de los menores de 5 años. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH, SIDA, paludismo y otras. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Formar una asociación mundial para el desarrollo. Ustedes deben de aquí, de problematizar estos objetivos. En nuestra realidad como país y como cada una de las localidades, que se ha realizado durante los 15 años para cada uno de estos objetivos. Allí estarán muchas respuestas. Por ejemplo, la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud. Ahora, por ejemplo, una muerte materna es motivo de investigación. Bien, con esto doy por culminado este ligero repaso del módulo de desarrollo local e iniciamos en investigación en salud. Los elementos que vamos también a considerar son básicos para la formación de ustedes. Esta presentación también la tienen ustedes en el EVA, en donde dice educación continua. Ustedes también la pueden bajar e irla leyendo un poco más con calma. Esta primera lámina de investigación la he traído para decir que la ciencia es producto de la investigación y que siempre estamos viviendo en la comprobación o negación de teorías. Eso es nuestro hacer a nivel de todo el desarrollo científico del mundo. Siempre existen entidades que están investigando, comprobando o negando teorías. En el campo médico, nosotros en el campo de la salud vemos que algunas veces se nos ponen muy en auge ciertas acciones, pero que luego esas acciones desaparecen. ¿Por qué? Porque esa teoría ha sido negada. Entonces, bien, nosotros aquí tenemos que considerar que toda la ciencia es producto de la investigación. Siempre para hacer una investigación, nosotros tenemos que leer mucho, ¿sí? Por eso es esta lámina que les he traído. El marco teórico es el conjunto de conceptos, teorías sobre el tema, antecedentes sobre el problema y datos estadísticos. Con ello nosotros podemos guiarnos la investigación. Puede que nosotros ya con la lectura, algún aspecto que hemos querido investigar, que ya estemos encontrando las respuestas. Por lo tanto, esas investigaciones no son necesarias, ¿sí? Y de acuerdo al marco teórico, se plantean las hipótesis, también se plantean las variables, ¿sí? Entonces, esto siempre es recordar. Ahora bien, una hipótesis siempre tiene variables. Una hipótesis es una afirmación. Entonces, en la hipótesis debemos de considerar la existencia de una variable dependiente, que es aquella que depende de. La variable independiente, en cambio, es aquella que hace que se modifique la variable dependiente. Y también tenemos ciertas variables intervinientes, que a pesar de que no está considerada en el estudio, ellas están interviniendo. Ejemplo, en un taller de estos, el examen complexivo, decíamos, de la mortalidad materna. Y me decían que es producto de la educación. Pero también, por ejemplo, allí la educación sería la variable independiente y la mortalidad materna sería la variable dependiente. Pero hay muchas variables intervinientes, como por ejemplo, modas que salen, estilos culturales, ¿no es cierto? Hay muchas, muchas medios de información. Entonces, esas son las variables intervinientes. Ojo, queremos que ustedes las caractericen muy bien, a la variable dependiente, independiente y variables intervinientes. También hay otra clasificación de las variables. Las cualitativas, que miden la presencia o ausencia, por ejemplo, el sexo, la ocupación y las cuantitativas, ¿sí? Que miden en términos numéricos, continuas y discontinuas. Además, aquí solicito que ustedes lean las escalas nominales, las escalas de intervalo, la proporcional o de razón, que se encuentran en la guía didáctica. Nuevamente aquí, para poder repasar esto de las variables, esta es una nueva lámina. Y lo que sí queremos que ustedes lo manejen muy bien es la operacionalización de variables. Esta matriz debe de ser muy bien manejada. En la primera columna se debe de poner, por ejemplo, la variable a estudiar, supóngase educación. En la segunda, tenemos que poner el concepto. En la tercera, ¿cómo la subdividimos? En la cuarta, el indicador. Y en la quinta, la escala. Está muy bien esta operacionalización de variables en la guía didáctica. Les solicito, revisen el ejemplo que se encuentra en la guía didáctica de investigación en salud. Luego de ello, vamos a ver los diseños metodológicos. Aquí en los diseños metodológicos, lo que nos interesa ver es qué significa la triangulación. Cuando nosotros ya llegamos al análisis de nuestros datos de investigación, decimos, queremos que usted triangule los resultados. No es más que esa discusión, esa comparación con diferentes fuentes relacionadas con el tema a investigar, de varios investigadores, múltiples perspectivas, métodos y técnicas diferentes. También triangulación denominamos cuando hacemos una discusión con nuestro contenido, de marco conceptual o teórico, también con los resultados de nuestra investigación, y si a la par ha habido una investigación cualitativa, también establecemos una manera de discusión. Esto es la triangulación que solicitamos ya en el análisis de la información. ¿Cuáles son los tipos de estudio? Ustedes como gerentes en salud deben de tener muy claro que nosotros encontramos los estudios descriptivos en primer lugar. Estos representan un momento de la realidad, por medio del lenguaje, la escritura o gráficamente, con detalles suficientes para dar una idea cabal sobre un problema u objeto observado. Entonces, aquí nosotros no es necesario, claro que lleva implícita una hipótesis, pero aquí no es necesario tanto plantearnos una hipótesis. Luego vamos a ver los estudios analíticos. En los estudios analíticos, esta siempre es nuestra debilidad en el país, el Ecuador, pero sin embargo, ustedes como gerentes en salud que están manejando instituciones, tienen que tener un conocimiento. En primer lugar, tenemos los estudios analíticos de casos y controles. Esto es un estudio retrospectivo, es decir, hacia el pasado. Aquí en el círculo que dice población, de aquí cogemos nosotros los casos. Ejemplo, cogemos los casos, póngase que en un hospital hayan casos de cáncer de mama, ¿sí? Y que nosotros decimos que es por el hábito de utilizar corsets muy ajustados. Entonces, vamos a ver, en el historial clínico cogemos solamente los casos de cáncer de mama. Cogemos un grupo de cáncer de mama que tenga la evidencia que ha utilizado ese tipo de corsets y otro que nos va a servir de controles que no haya utilizado. Entonces, revisamos hacia atrás, retrospectivamente, el historial clínico y vemos si hay la causa o si no hay la causa en los dos grupos, ¿sí? Y comprobamos estadísticamente. Es decir, aquí nosotros ya partimos del efecto, ¿no es cierto? El efecto nosotros partimos, es decir, el cáncer de mama es el efecto. Y nosotros vamos a comprobar nuestra hipótesis, que sería que el cáncer de mama tiene relación directa con la utilización de corsets. Entonces, nosotros vamos a ver si se comprueba o no se comprueba esa hipótesis, pero en un análisis retrospectivo mediante la revisión de los historiales clínicos. El otro estudio analítico es los estudios de corte. Bien, aquí nosotros tenemos, en cambio, al revés. Nosotros vamos desde la causa hacia el efecto, ¿sí? Y estos son estudios longitudinales y prospectivos. Si nosotros, en el ejemplo anterior, tenemos la hipótesis que el corset ajustado va a desencadenar cáncer de mama, nosotros vamos a acoger a todas las mujeres que utilizan corsets. Un grupo que utiliza el corset y otro grupo que no utiliza. Y vamos a ir evaluando parámetros con el transcurso del tiempo. Estos son estudios longitudinales de mucho tiempo. Y luego vemos que si se produce o no se produce el cáncer. Este es el estudio por el cual se llegó a afirmar que, por ejemplo, el cigarrillo producía cáncer pulmonar. Esto se lo realizó en Inglaterra con un grupo en un hospital. Se puso un grupo de fumadores, pero que fumaban, no obligándolos a que fumen, sino que fumadores voluntarios y otro grupo que no fumaba. Y se les fue chequeando sus estudios clínicos por cada periodo y se concluyó que tenían relación directa. Entonces, estos son los estudios de coorte. Ustedes tienen que tratar de establecer ejemplos porque también esto es evaluado. Luego tenemos los estudios experimentales. En los estudios experimentales nosotros manipulamos la variable independiente. Entonces, aquí tenemos la aplicación de la variable independiente y la selección de los grupos en los estudios experimentales. Se los realiza de una manera aleatoria. Es decir, mediante sorteo. Nosotros no sesgamos, no decimos porque es tal, es conocido o es pariente que me va a resultar. No. Entonces, en un grupo manipulamos la variable dependiente y en otro grupo es el testigo de control. Y no hacemos absolutamente nada. Por ejemplo, en el primero podemos poner que nosotros vamos a dar una tableta que va a producir una ovulación. En la otra le damos un placebo. Y vemos que si se produce o no en qué grupo. Cuando nosotros decimos cuasi experimental, quiere decir que no ha habido ese sorteo aleatorio, sí, probabilístico de los participantes en el estudio, sino que ya se da a ciertos grupos preestablecidos. Entonces, por favor, revisar los contenidos de los modelos de estudio y del modelo cuasi experimental. Pero el modelo que más utilizamos en Gerencia en Salud es la investigación-acción. En donde investigamos un problema de una unidad de salud y lo tratamos de resolver con la colaboración de los propios trabajadores. Entonces, nosotros estamos en pleno ejercicio del proceso de investigación-acción. Además, aquí nosotros tenemos que manejar bien el concepto de participación social. Si leyendo bien este concepto que lo hemos manejado con ustedes, participación social todavía estamos muy lejos de ejercerla. Debido a que es la presencia deliberante, decisoria y actuante de la población en el funcionamiento, organización, desempeño de los servicios y desarrollo de los programas de salud con una real coordinación interinstitucional local. Escúchese bien, deliberante, decisoria y actuante. Son tres categorías que nosotros debemos de evaluar. Además, también nosotros tenemos que recordar los paradigmas para la explicación del proceso de salud de enfermedad. Yo siempre sé mencionar que nosotros en nuestro país tenemos la mezcla de estos tres paradigmas, el ambiental, el biologista y el integral. Debido a que el paradigma ambientalista al ser humano depende de creencias mágico-religiosas, de fenómenos naturales que explican el proceso de salud de enfermedad y un desequilibrio entre los elementos ambientales. Es decir, esto está representado por la medicina tradicional. Luego tenemos el paradigma biologista que nos dio una oportunidad de desarrollar mucho las ciencias médicas. Llegamos hasta las subespecialidades, pero sin haber mejorado el nivel de salud de la población, que eso fue un cuestionamiento en la década de los 90 del siglo anterior. Entonces, allí vino el paradigma integral, que es el próximo, pero todavía lo ejercemos con mucha fortaleza el paradigma biologista. A pesar de que nosotros decimos, y también les recomiendo, que ustedes deben de leer un poco el manual del MAIS, el manual de atención integral en salud, que es proporcionado por el Ministerio de Salud Pública. Ustedes, quienes no lo tienen a la mano, pueden acceder a través de la página del Ministerio de Salud Pública y hacer la descarga, porque también nosotros, como gerentes en salud, debemos de saber los contenidos de los que se están manejando. Manejábamos en el tiempo de ustedes lo que era la reforma del sector salud. Sin embargo, esa reforma ya se llegó a concretizar. Este manual fue aprobado en el año del 2012 y en la actualidad está en plena vigencia y aplicación. Por lo tanto, es importante que ustedes lo revisen. Y aquí ya también llegamos a aplicar el paradigma integral en donde se considera de una forma holística a la persona, considerando todo su entorno social, económico, ambiental, cultural, político, educacional. Entonces, aquí lo que les recomiendo es la revisión del manual de atención integral para que ustedes tengan también su posicionamiento, para ver cómo ha ido en el transcurso, porque ustedes lo estudiaron, de las reformas del sector salud, en donde parecía una utopía, pero hemos llegado a concretizar en el país en los últimos años. Además, nosotros en investigación tenemos estos momentos del diagnóstico situacional que actualmente también lo está manejando el Ministerio de Salud Pública con el término de la CIS. Entonces, ¿cuáles son los elementos? La aproximación e inserción en la comunidad es uno de los primeros momentos para realizar un diagnóstico situacional. Cuando ustedes cursaban nuestra maestría académicamente, esto parecía que era solamente el no académico, pero actualmente estamos en la práctica. Por lo tanto, nosotros debemos de manejarnos muy bien. La aproximación e inserción en la comunidad significa que nosotros debemos de ser parte de, para poder realizar un diagnóstico situacional, caso contrario, nosotros no podríamos hacer un diagnóstico porque no podríamos interpretar qué mismo es lo que está sucediendo. El segundo momento es la observación y levantamiento de datos. Para ello debe de obtenerse desde la historicidad hasta las políticas que está ejecutando esa institución, para luego en un tercer momento, ya aquí sí viene la socialización de los resultados. Es decir, ese proceso que nosotros llevamos para lograr la tan ansiada participación social y con los actores sociales de cada una de las comunidades o instituciones, construir y priorizar los problemas que más afectan al desenvolvimiento y al bienestar de las personas. Entonces, esto y un cuarto momento es aquella organización, interpretación y análisis de la información, en donde nosotros ya construimos un documento. Estamos manejando los mismos elementos que nosotros hemos enseñado en la academia. Nosotros no estamos brindando nuevos conocimientos, sino que son los mismos, sino que dándole cierta relevancia por la actualidad en su aplicación. Luego, hagamos un breve repaso también de planificación estratégica. Entonces, los principios básicos es la democracia, ¿no es cierto?, fomenta la participación y colaboración de todos los integrantes de la comunidad. En la formulación y evaluación del plan, nosotros anteriormente teníamos diversos planes estratégicos, diversos planes operativos de acuerdo a cada una de las unidades de salud. Actualmente, eso ya se ha llegado a normar en el país. Tenemos un gran plan estratégico del país, que es el plan del buen vivir. Ellos ya nos trazan a nosotros los objetivos estratégicos de cada una de las instituciones. También nosotros tenemos allí los objetivos. Por ejemplo, el tercer objetivo del plan del buen vivir es aquel que rige la salud, que es mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, nosotros ya aquí ya no tenemos mucha creatividad porque todo está normado. Pero sin embargo, como ustedes, gerentes en salud, tienen que manejar y tienen que ser incluso, o algunos han de ser parte de estas instancias superiores que están diseñando estos elementos, nosotros tenemos que tener conciencia que la planificación es un proceso integral, cubre la totalidad de las funciones institucionales, sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico. Esto también hay que recordar que es un proceso flexible. Es decir, que es de acuerdo, claro que tenemos una planificación, que actualmente nosotros tenemos que hacerla paralelamente con el plan anual de compras públicas. Pero eso no quiere decir que sea rígido. Si nosotros tenemos una emergencia que nos lleva a que nosotros prioricemos otros gastos, se puede decir, nosotros podemos modificarla y hacerla muy flexible a nuestra planificación. La planificación es una de las herramientas también que nos sirve para evaluar a los gestores en salud. Además, esta planificación, nosotros debemos de saber que hay un plan operativo anual. Esto últimamente se ha transformado en el plan anual de la política institucional, incluso tiene otros nombres en varias instituciones, pero no deja de ser el plan operativo anual que ustedes estudiaron en esa maestría. Entonces, mediante ello, nosotros tratamos de cumplir y concretar actividades previstas que juegan un papel muy importante en la toma de decisiones. Y especialmente esto nos sirve a nosotros para sustentar la asignación presupuestaria, que es de acuerdo a lo que planificamos. Entonces, recordemos, la planificación estratégica en salud tiene un momento explicativo, un análisis situacional, que es a través de la SIS, el diagnóstico situacional. También tenemos el medio externo. Esto sí deseo que lo realicen muy bien. El ejercicio de detectar oportunidades, ¿sí? O amenazas del medio externo para una institución. Y en el medio interno, evidenciar las fortalezas y las debilidades. Bien, así haciendo un curso muy ligero de planificación estratégica, ¿no es cierto? Vamos ahora sí a ver los temas relevantes que nos interesa que ustedes lo realicen en sus aprendizajes de gerencia de recursos y dirección y liderazgo. ¿Qué es lo que debemos nosotros considerar con mayor prioridad? Aquí nosotros tenemos la jerarquía de las necesidades de Maslow, que parece que no fueran importantes, pero en el ejercicio de la administración de recursos humanos, esas son las que predominan. Nosotros sabiendo, identificando en qué nivel de la escala de Maslow está cada uno de nuestros servidores, podemos aplicar de diferentes métodos como para poder nosotros lograr un mejor desempeño, ¿sí? Además, también tenemos que revisar cuántos tipos de incentivos hay, cómo se clasifican los ausentismos, todo lo relacionado al clima organizacional, todo lo relacionado al proceso de provisión de talento humano a una institución, la resolución de conflictos y mediación, los tipos de liderazgo realizando mayor énfasis en el liderazgo situacional, que es uno de los tipos de liderazgo que nosotros siempre hemos manejado en esta maestría. Entonces, ustedes con esta notificación, que la relevancia de estos contenidos, ya tienen una guía para una excelente preparación para su examen complexivo. Los dos últimos módulos son de Economía y Salud, Supervivencia y Rentabilidad. Esto lo vamos a hacer muy simple. Lo que queremos es que ustedes lo manejen de una forma perfecta. los términos, por ejemplo, de eficacia, que es la proporción del logro de un objetivo, el resultado deseado o planeado. Es la definición explícita de metas en relación con los objetivos propuestos. En pocas palabras, es resolver un problema. Eso es ser eficaz, ¿sí? Yo soy eficaz si resuelvo un problema. Eficiente, en cambio, ya relaciona tres aspectos. Que se lo resuelva el problema sin deterioro de la calidad y con la menor utilización de recursos económicos. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de ser eficientes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que plantearse ejemplos de eficiencia, de eficacia. Y vamos a ver el tercer término, que es productividad. La relación entre los resultados y el tiempo. Actualmente manejamos estándares. Por ejemplo, ahora para un médico general decimos son 15 minutos para la atención. Sea primera o subsecuente, ¿sí? Entonces, nosotros eso es la productividad. Anteriormente se administraba, pero no se veía la productividad de cada uno de los empleados. Actualmente incluso tenemos la evaluación del desempeño, que en una parte tiene la evaluación exclusivamente de productividad. La efectividad. La efectividad es el equilibrio entre eficaz y eficiente. Allí tenemos en la guía didáctica un ejemplo de quien toma un taxi y quien va bien, ¿sí? Pero nosotros debemos de ver aquí la efectividad, también lo menciona allí de unos dos fármacos. La efectividad no es más que nosotros si tenemos, por ejemplo, algún fármaco que es muy efectivo para una determinada bacteria y otro que es medianamente objetivo. Y si las personas acuden más en mayor porcentaje al de mediana efectividad, resulta que ese de mediana efectividad, porque ha sido adquirido en mayor porcentaje por la población, es más efectivo, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que este término de efectividad es el equilibrio entre eficaz y eficiente, ¿sí? La calidad. La calidad nosotros tenemos que, en salud manejamos, que se tiene que garantizar un mínimo de riesgos, con un costo razonable y con satisfacción del usuario. Entonces, ya nos vamos olvidando que es únicamente calidad de la satisfacción del usuario, sino que es con un mínimo de riesgos y con un costo razonable. También llegamos a los costos. El costo no es más que el valor económico de la producción de un bien o servicio. Y aquí tenemos la clasificación más básica que hemos tomado en cuenta para esta evaluación, que son los costos directos, aquellos que se relacionan directamente con la producción del bien o servicio. Los costos indirectos, aquellos que actúan de una forma indirecta en la producción del bien o servicio. Los costos fijos, aquellos que se tienen que costear independientemente de la producción. Ejemplo, los salarios. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la producción, de acuerdo al nivel de producción. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de costos directos que, por ejemplo, es la mano de obra, los equipos, los materiales e insumos. Los costos indirectos que apoyan al producto final, por ejemplo, los gastos de administración, lo que trabaja un director de un hospital siempre será un costo indirecto. ¿Por qué? Porque él, aunque sea que dedique un poquito de su tiempo a resolver, por ejemplo, los problemas de centro quirúrgico, ese costo administrativo también va a ser un costo indirecto. Nosotros aquí también tenemos los servicios generales como un costo indirecto, lo que es limpieza, lo que es vigilancia, lo que es electricidad, lo que es agua potable. Todo eso son costos indirectos. El costo marginal, en cambio, es el costo adicional que incurre por generar una unidad de producción. Ejemplo, si nosotros decimos en una unidad de terapia intensiva, pues bien, tenemos una paciente que está grave, que es pariente de tal y que vamos a poner una cama más hospitalaria. Es decir, no solamente cama hospitalaria significa el mueble de la cama, sino que también significa el personal, los insumos, los fármacos. Y resulta que esa persona, a nosotros ya cuando egresa, vemos que ha costado el internamiento de esa persona en terapia intensiva unos 75 mil dólares. Esos 75 mil dólares son el costo marginal de la unidad de terapia intensiva. Les solicito a ustedes, si tienen algún inconveniente, pueden escribir en el EDA, todas las interrogantes que tengan de comprensión de estos términos. En cambio, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una manera de medir lo que nos cuesta algo. En lugar de limitarse a la identificación y añadiendo los costes de un proyecto. Ejemplo, si yo decido, por ejemplo, realizar una manga gástrica ya a alguna persona obesa, es un costo-oportunidad, cuánto costó que baje de peso de una forma técnica, de una forma rápida. Y el costo también oportunidad, si yo le doy otra posibilidad a esa misma persona, por ejemplo, que realice actividad física, le someto a un régimen alimentario, tendrá diferentes costos de oportunidad de acuerdo a la elección que haya realizado la persona. El costo estándar, que es el costo promedio, que esto es lo que generalmente las unidades de salud lo estamos realizando mensualmente como una herramienta gerencial, es el costo promedio de cada una de las prestaciones que brinda una unidad de salud. Entonces, de esto ustedes tienen en sus guías didácticas, en sus textos básicos, muchos ejemplos. Y lo que deseo es que ustedes lo comprendan, mediante ejemplos, que lo manejen muy bien los conceptos. También la depreciación. Nosotros, en cuanto al examen complexivo, porque el costeo de una actividad lleva cierta complejidad, vamos a poner únicamente de depreciación. Y aquí las reglas de oro son la vida útil de las cosas que existen en una unidad de salud. Por ejemplo, para los 10 años, el valor residual es el 10%. Para los que tienen una vida útil de 5 años, el valor residual es el 20%. Y para los que tienen una vida útil de 20 años, por ejemplo, la infraestructura, el valor residual es el 5%. Bien, ahora sí, espero que me presten atención para poder analizar el ejemplo, cómo lo hemos realizado, el ejemplo que está en la parte superior. Dicen depreciación, muebles, valor del inventario, eso ha costado 1,227. La vida útil de los muebles son 10 años. El valor residual lo calculamos el 10%, que es 122,70. Este 122,70, que es el valor residual de los muebles, lo vamos a restar de 1,227. Y allí sí ya nos sale el valor a depreciar, que es 1,104,30. Este 1,104,30 lo dividimos para los 10 años de vida útil, ¿sí? Y nos sale una respuesta de 110,43. Y como el año tiene 12 meses, lo dividimos para 12 y tenemos la respuesta que la depreciación mensual es el 9.20, ¿sí? Eso ustedes incluso lo pueden repetir en sus domicilios, este análisis y realizar también ejercicios. En el análisis financiero, los gerentes, lo que debemos de ser fuertes es en conocimiento de costeo, en conocimiento de la valoración económica de las prestaciones que se brindan, y a la final tenemos como el punto para analizar es el punto de equilibrio, en donde la institución de salud no pierde ni gana, ¿sí? Entonces el resultado debe de ser cero. También hay otros resultados que dicen que tiene que ser en porcentaje. El porcentaje ideal es que sea 100%, el 100%, hasta el 100%. Por ejemplo, escucharánme por favor esta explicación. Si nosotros obtenemos el 86%, ¿esto qué significa? Que el 86% de todos nuestros ingresos han sido utilizados en el pago de todas las cosas que hemos utilizado para producir ese servicio. Y que el 14% tenemos como de utilidad, ¿sí? Entonces, pero en cambio, si nosotros tenemos un valor superior al 100%, quiere decir que estamos en contra, que estamos gastando más de lo que nos ingresa, ¿no es cierto? Entonces, recordar que el punto de equilibrio, el resultado siempre va a ser cero, ¿sí? Y que también hay en porcentaje. El porcentaje ideal que una institución debe de tener es el 70%, es decir, el 70% tiene que invertirlo en toda la producción de sus servicios. El 30% debe de ser ya de utilidad. Pero como nosotros estamos hablando de un servicio social, generalmente pensamos que no debe de tener utilidad. Pero si nosotros realizamos el ejercicio de costeo y de valoración económica de las prestaciones de salud, utilizando el Taripario Nacional de Servicios de Salud, vamos a tener el punto de equilibrio. Y en algunas instituciones del país, nosotros lo estamos utilizando mensualmente, que ese nos sirve para tomar decisiones en cuanto a cómo se está llevando la administración, la gestión en salud. Además, tenemos nosotros estándares, que es el nivel alcanzable y deseable del desempeño, y los indicadores, que eso no es más que son herramientas de medición, la expresión objetiva del desempeño. Y que existen indicadores de estructura, proceso y resultado. Nosotros en nuestros textos tenemos varios conceptos y varios ejemplos. Solicito que ustedes los analicen y traten de establecer estándares para servicios de salud. Bien, esto ha sido un repaso de una forma general de todos los contenidos a evaluarse mediante el examen complexivo. Les agradezco infinitamente. Espero sus comentarios a través del entorno virtual de aprendizaje. Espero que se contacten con nosotros y éxitos en la aplicación de su examen complexivo.